Una combinación. Miren, en el día de ayer, aquí en San Francisco de Macorís, desde tempranas horas de la mañana y ya hasta muy altas horas en la tarde, ya cuando la tarde, tarde-noche, se produjeron una serie de incidentes aquí en la Avenida Libertad, en el Liceo Ercilia Pepín, que honestamente yo me sorprendí porque yo pensé que ya ese tipo de acciones se tenía un tiempo que no la veíamos. Miren, esa protesta que se produjo ayer en el Liceo Ercilia Pepín causó un entaponamiento, una cosa terrible, de todo el que venía de Nagua, que no sabía lo que estaba pasando, pues se produjo un entaponamiento y peor aún, eso de las cinco y media, casi seis de la tarde, había un camión, qué bueno que la policía atravesó uno de sus camiones, en la Avenida Libertad ya después del Liceo, y ahí cuando venían los vehículos, tenían que devolverse. Pues justamente a esa hora venía una ambulancia, una ambulancia... Seguro le cayeron a piedra también. No, 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 eso, sino que no encontraba, se encontró en ese entaporamiento y no encontraba por dónde salir esa ambulancia. Me imagino, me imagino que con un enfermo, con una persona grave, y producto de eso que usted está viendo ahí, la ambulancia tuvo que desviarse. No sé cómo pudo haber pasado, porque nosotros, todas esas decenas de vehículos tuvimos que devolvernos para entonces tomar la frangullón, que hay un entaporamiento desde más allá donde se está haciendo el Hospital San Vicente de Paul, la frangullón completa. Es una cosa terrible a esa hora de la tarde, que por naturaleza es una hora bien transitada, entonces producto de esto. Entonces yo me pregunto... Una pregunta, ¿por qué? La protesta, bueno, honestamente... La caída del contacto, tomada por la turco. Entonces, no sé qué razón, ese era el escenario que reinaba en el día de ayer en el Liceo de Sila Pepín. Ven ustedes los muchachitos, los niños, porque antes eran casi adultos, eran personas adultas que estudiaban en el Liceo. Hoy son niños, son muchachitos, y eso fue lo que crearon el CAO en el Liceo de Sila Pepín en el día de ayer, el CAO en esa zona de San Francisco de Madrid. Entonces, si un muchachito de esos cae por la policía, ¿qué era? Ahora bien, no voy a justificar esas acciones, pero por favor, máster, o sea ya, o mi querido, colócame por favor el otro escenario, porque eso no es nada para lo que... Un video que ya es viral, donde los abogados, la Comisión Nacional Electoral, tengo entendido que fue designada para organizar las elecciones que se van a llevar a cabo, creo que en diciembre próximo, para elegir las nuevas autoridades que van a dirigir el colegio de abogados de la República Dominicana, terminó peor que el Liceo de Sila Pepín en el día de ayer. Como los monos. Entonces la pregunta mía es, ¿cómo nosotros podemos exigirle a esos jovencitos, a esos estudiantes que tienen un comportamiento como tal, como estudiante, cuando, eso es como estudiantes, eso es iniciando que están, pero los demás que ya son profesionales, son abogados, conocedores de las normas, de las leyes, que deben regir la vida en sociedad, ese es el espectáculo que montan. Por favor, José, si aparece el video para que ustedes vean, que cuando yo lo vi, ni quise ni abrirlo, cuando me lo enviaron, que leía el contenido de lo que significaba, pero esto no puede ser posible, esto no puede ser en este país que esté pasando, en pleno año... El Liceo de Sila Pepín es el 24, no es tan detendido, no es tan detendido, ¿verdad? Entonces, si tú ves estas acciones de los estudiantes del Liceo de Sila Pepín, en un pueblo como San Francisco de Mascorís, entonces nos vamos a la ciudad de Santo Domingo y vemos este espectáculo que montan los abogados, nada más y nada menos que por una lucha de intereses, de quién va a manejar la dirección o el colegio dominicano de abogados. Entonces, ¿cuál es el interés? No es más que personal y político, porque de hecho ya hoy hay que estar acusando un sector de un partido como responsable de este espectáculo de muy mal gusto que se dio en el día de ayer en las oficinas del colegio dominicano de abogados, destruyendo sus propias oficinas, destruyendo los inmuebles que tiene el colegio dominicano de abogados. Entonces, ahora yo me imagino que van a buscar responsables. Creo que no va a haber que buscar abogados. No, no, no. Es verdad, ¿qué abogados van a buscar ahí? Digo, si se pueden llamar abogados los que fueron los que participaron en este espectáculo de muy mal gusto. Ese es nuestro país y no sabemos hasta cuándo no aparece el video. Ese es el caos. Hasta cuándo, ¿verdad? Mira lo que pasa. Yo creo que nosotros, lo que sembramos es la violencia a nivel de los medios de comunicación y nos convertimos en... Ahí está, Celo, perdón. Ahí está. Miren eso, miren esa... Una reunión entre la comisión encargada, ¿verdad?, de montar las elecciones el próximo diciembre. Así termina eso. Es una reunión muy amena. Sí. Sí, muy amena. A trompada y a patada, destruyendo prácticamente el local, las oficinas que albergan el Colegio Dominicano de Abogados. Esos son los profesionales del derecho que tenemos nosotros. Son esos los profesionales. Entonces, ¿qué estoy yo hablando de galillándome? Hablando de los estudiantes que están protestando tal vez, tal vez por una causa justa. ¿Eh? Tirando piedras. Miren, esos son los estudiantes de ayer en el licenciado de Pepín. Esos son los abogados de hoy. Sí, sí, sí. ¿Eh? Fíjate qué cosa más interesante. Mira las lámparas, las sillas, cómo destruyen ahí su propio local. Sí, local. Su propio local. Por los intereses personales, porque tú sabes que como colegio, ¿qué manejan? Recursos, recursos y después también buscando poder político, porque todos los que están ahí pertenecen a todos los partidos políticos. Mira, este ha sido el... Yo siempre he dicho que después que los gremios salieron de Polonia, o sea, de la igualeza, ya los gremios son apéndices de partidos políticos y por lo tanto los gremios ninguno sirven. Así es. Ninguno sirven porque todos luchan por su... Por su... Por como tú dices, el que es... Llega a ser presidente de un gremio que es fácilmente diputado dentro de dos o tres años. Por los intereses particulares, personales, partidarios, partidarios que representan... Ahí no hay cheque, ahí lo que hay es la proyección. Que representan cada uno de los que están ahí. Claro, ahí lo que hay es una proyección. Entonces, porque cada partido dice, yo quiero que gane el mío. O sea, oye, en un gremio, los partidos piden su presidente. Pero hoy, hoy, ayer eran los estudiantes del licenciado de Sila Pepín. Hoy son los abogados, pero mañana son los médicos. Porque recuerden, recuerden, señores, también en las elecciones pasadas, de todos los conflictos y las fricciones, los médicos, los abogados, eligiendo las autoridades de la OAS. Pero que todo es así, los gremios no sirven, eso no existe. Ninguno. Eso no existe. Todo por aquí hubo un tiempo que la ADP estaba gobernada por uno que era diputado de la nación. Sí. Eso es una vergüenza. Sí, se lo capó, los ADP. Oye, es una vergüenza. Como gremio, es una vergüenza. Así es. Bueno, eso es todo. Ese es nuestro país. Y de alguna forma tenemos nosotros que aportar nuestro organismo de arena para lograr que seamos diferentes realmente. A eso es que nosotros aspiramos. Vamos a la pausa y al regreso. Venimos ya con la doctora Milagro Sierra, que como cada miércoles comparte con nosotros. Pero hoy vamos a hablar, como cada año, ya a final de año, de la programación. Lo que usted debe hacer para poder lograr las metas del próximo año 2020. Lo hacemos con tiempo para que también usted pueda lograrlo. Vamos a la pausa y ya regresamos.